a esta hora ya son las 6 de la tarde el comercio nocturno se da acá en quesaltepeque y en esta oportunidad quiero hacer algo especial se trata de el picadillo hola qué tal cómo está usted por aquí la especialidad si la especialidad de la casa regálame picadillo cuánto vende no quiero ver cómo lo pica ese picadillo a qué elemento lleva el picadillo lleva cebolla yo quiero ver cómo pica ese ese rabanito tenemos la hierbabuena cuantos años tiene de vender picadillo ya no me acuerdo ya no se acuerda yo sé que muchos que van a ver este vídeo por allá se van a recordar de usted de la picada del rico picadillo que hay aquí en quesalte verdad si una muchacha lo quería ver me dijo que van a irle a la cara y lo subí a la cara que su vida le dijo a la cara y hay que una cliente y este es el picadillo más rico con este cachorro la que se acabó ahí vamos esperando un picadillo especial de los dos pero como de la cara y la experiencia mirar mirar que miren para que vean ¿No se cortan los dedos? ¡Y fue listo que yo! ¿Qué tal? ¿Y cómo? ¿Qué le va a decir a los quesaltecos? Aprovechando este corto video Que aquí la niña está bien limpicadillo Lo fresco Que yo siempre que Que vienen, que aparecen por ahí Los espero con mucho amor Y me alegro que siempre vienen a visitarme Bajan deseando el picadillo Ya me cuentan Así que este video yo sé que Un saludo a todos los salvadoreños Y los queremos mucho Y que vivan nuestro país Así me gusta Bueno, una pregunta Una curiosidad ¿Cómo es que se hace el picadillo? Solo que vayanla en casa No, pero así digamos verbalmente Es carne de res me imagino, ¿verdad? Carne de res Es de la especial Y... Pero la cose... Que no se agorda la cosa No como estos ingredientes Ok Después de cocida... Después de cocida la molemos De ahí le damos otros toquecitos Y lo traemos a vender Me cuentan la vez pasada Que hasta de Sonsonata Venía la gente a comprar, ¿verdad? De San Miguel Vienen también Ah, de veras? Que ya no venden así No lo venden Que venden Pero no es... No es igual El sabor del vino Ok ¿Cuánto vale cada sobrecita? Ahorita valen cora cada Para que... Una al cora Para allá de 50 Bueno, ok Hágame dos dólares No, un dólar ¿En una sola? No, en dos 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 a 50 Con todo y adorno Está la asistente La asistente La estudiada Este video del picadillo Teníamos pendiente que hacerlo Aquí ya tenemos Ya lo vamos a cancelar Ahorita va a despachar Acá a una clienta De Quetzaltepeque Tal vez la recuerdan Ustedes Ella estuvo ya En Ayamita ¿Verdad? Sí Ok ¿A usted le gusta el picadillo? Ay, sí Me gusta el picadillo de ella Ok, bueno Buen provecho Buen provecho Así que Muchas gracias Por compartir la experiencia De algo que es Bien tradicional Acá en Quetzaltepeque ¿Verdad? En Quetzalte La cena Para la cena O el desayuno ¿Verdad? La cena o el desayuno Ok Bueno Todos los días Contiene la carne fresca Todos los días Muele la carne Y todos los días También viene a venderlo Y todos los días No termina Una pregunta ¿Todos los días La encuentro acá? ¿O descansa algún día? Descansamos El día domingo Ya es para irnos Echar el sopón De pata O la sope gallina Ok Bueno Muchas gracias Un día típica De El Salvador Siempre Así es Bueno Desde acá Desde el mercado Central De Quetzaltepeque Despedimos Y con ustedes Jason Galvez Siempre llevándoles Un poquito De nuestra tierra Quetzalteca Dentro del Pulvercito de América El Salvador Hasta la próxima